Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofando. En esta tarde me está acompañando, como siempre, Paco. Y también nos acompaña un invitado muy especial, que es uno de los primeros impulsores de este proyecto, aunque no lo conozcan todavía, tal vez. Él es Pablo Medina, que de hecho ya tuvo, bueno, él tiene su podcast, que se llama, Pablo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El piscolab es metafísico, que desgraciadamente ahorita está en un gravoso yato, pero a ver si gracias a Arturo lo revivimos. Y bueno, Pablo es un gran filósofo, aunque a veces no le gusta admitirlo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que me gusta mucho. Vamos a empezar a tocar algunas corrientes filosóficas. Y me parecía una gran idea iniciarlo con Pablo como invitado. Y vamos a empezar con una de las corrientes filosóficas que más me gustan, que es el estoicismo. Entonces, vamos a ver hacia dónde nos lleva esta plática el día de hoy. Pero pues creo que sería más pertinente comenzar hablando de qué es el estoicismo. Ok, este, Paco, ¿qué es el estoicismo? Es broma, es broma. Bueno, antes que nada, un disclaimer. La primera, creo que deberíamos decir que ni tú ni yo somos filósofos profesionales. Es decir, no estamos tratando de analizar académicamente, no, pero en tal tratado, este cuate dijo no sé qué. O sea, es una filosofía practicable, una filosofía, sí, de muchos años de estar leyendo, etcétera, pero realmente que no está formalizada por ningún título. Entonces, no aceptamos reclamos. Bueno, yo no acepto reclamos si resulta que les pusieron cero en su examen de filosofía porque se equivocaron en el año en el cual Zenón murió, ¿no? Pero bueno, el estoicismo es una de las filosofías que... El fundador del filosofismo es justamente Zenón, el que no me acuerdo en qué año murió. El nombre viene de Estoa y Estoa realmente era una puerta que había en las ciudades griegas. Entonces, realmente el estoicismo viene de todas estas personas que se ponían a la entrada y puede ser de algún mercado, puede ser de alguna academia, puede ser de algún otro edificio y se ponían a discutir. Esa es, esa esencialmente es la idea. Entonces, no hay una escuela formal como tal del estoicismo. Es un sistema que acepta figuras muy dispares como este... ¿Como Paco y Pablo? Como, ándale, ándale, como Moa y como Artur, que podemos tener pensamientos completamente distintos. Y una cuestión muy importante, por lo cual creo que de hecho es pertinente que empezamos por el estoicismo, es porque es una filosofía práctica. A lo largo de su historia, el estoicismo realmente se convirtió en una filosofía práctica más que en un sistema filosófico. O sea, sí tiene su metafísica y en sus albores, eso era lo que más les importaba, cómo es que surge el universo, cuál es la composición de la realidad, etc. Sin embargo, ya para cuando llegamos a Seneca y a Marco Aurelio y a un gran comentarista del estoicismo que es Cicerón, ya no estamos hablando de un sistema filosófico completamente coherente, sino más que nada de un estilo ético. No sé, Artur, ¿quieres comentar algo más sobre esto? No, bueno, creo que tocas el punto interesante y es una de las razones que siempre me ha atraído más del estoicismo y es que es una filosofía práctica, ¿no? Y es una filosofía que ha ido adaptándose, evolucionando. Y no es que otras corrientes no puedan llevarse a la práctica, ¿no? Sino que es una corriente que desde el inicio, pienso yo, por lo menos desde el periodo romano, buscó esa practicidad, ¿no? Y es una corriente propositiva que te lleva a la acción, que te lleva a hacer en lugar de esperar. Y creo que eso es lo que más me gusta, ¿no? Y después vienen estos pilares que tiene el estoicismo, la parte de los fundamentos, el autocontrol, ¿no? La justicia, básicamente vivir esta vida de virtuosidad, ¿no? Que es básicamente el fin. ¿No? Este... Entonces, esa es la parte interesante, ¿no? Y el poder partir un poquito de esta ilusión. Esa es la otra cosa que me gusta mucho. La ilusión del control, ¿no? De que pretendemos controlar nuestro entorno y que finalmente el estoicismo parte de eso y te dice, pues es que realmente fuera de ti es nada lo que puedes controlar, ¿no? Y entonces te lleva a entender y a ver la vida de una forma distinta en la cual dices, ok, tengo que dividir mi vida en estos dos aspectos. En lo que puedo controlar, que es muy poco, y en lo que no puedo controlar, que es casi todo, ¿no? Y te lleva a decir esta vieja frase, ¿no? De si no puedes hacer nada al respecto, pues de qué te preocupas. Y número dos, pues si puedes hacer algo al respecto, pues ponte a trabajar, ¿no? Entonces siempre te deja como esta dicotomía que va como eliminando, pues, muchos de los quehaceres filosóficos que quizás tienen otras tendencias, ¿no? Y te lleva más a la hora que al qué hubiese sido o qué pasaría, ¿no? Es como lo veo. Claro, creo que esa es una, definitivamente es una perspectiva estoica y tenemos la gran frase de Marco Aurelio de confínate al presente y solamente en el presente es donde puedes efectuar cualquier cosa. Que es algo, pues, bastante sensato para el tipo de vidas que vivimos o por lo menos el tipo de nuestra cultura moderna que siempre todo está puesto en la esperanza del futuro o en validación de factores externos en vez de la validación que uno mismo se puede dar. Sin embargo, creo que una cosa que se nos olvida mucho cuando hablamos del estoicismo es que no es una filosofía particularmente feliz, no es una filosofía particularmente gozosa. De hecho, la visión del estoicismo es relativamente trágica y la metáfora que utilizaba Zenón para describirlo, que es la de los perros que van jalando la correa, esencialmente el mundo te tiene atado con una correa y tú decides si te vas ahorcando todo el tiempo o vas caminando a donde te va guiando, pero de una manera un poco más relajada. Lo que subyace a esta visión ética del estoicismo es la idea del logos y creo que es algo de lo que tenemos que hablar porque especialmente con sus manifestaciones más actuales toma una gran relevancia. Esencialmente, la idea que tienen los estoicos, la visión que tienen del universo, es que el universo está unificado bajo un logos, que lo podemos intentar traducir como una lógica profunda, como naturaleza, como leyes de la naturaleza, como voluntad de Dios y todo lo que va acaeciendo, todo el devenir, no se puede salir realmente de logos. Entonces, realmente no pasan ni cosas buenas ni cosas malas. De hecho, podríamos decir que todo lo que pasa es esencialmente bueno. Es solamente desde la perspectiva individual que aquello parece malo y por lo tanto es relativamente ilusorio porque uno está tratando de ir en contra de logos. ¿Dónde se empieza a poner interesante la cuestión y por qué casi siempre los estoicos tienden a ser emperadores, CEOs, ricos en California que son muy estoicos porque en vez de comprarse el carro de 5 millones para su garage en sumación de 10, decidieron comprarse uno de 200 mil, ¿no? Este, porque la cuestión trágica y de hecho lo que hizo que el estoicismo fuera increíblemente satisfactorio durante el Imperio Romano tardío y que dio paso en gran medida a la popularidad del cristianismo es que todo lo malo que pasa, o sea, si a ti te tocó ser el feo, el tuyido, el que nació enfermo, el que no es ni inteligente ni talentoso, vive en la pobreza, está todo lleno de roña y desgraciadamente desde la perspectiva estoica eso en cierta medida es bueno y es, por lo tanto, algo que deberías aceptar y pues confinarte solamente a aquello que puedes hacer. O sea, si sufres porque sufres es porque no estás viendo la perspectiva más grande. Esencialmente eso es lo que te diría el estoicismo. Y ahí es donde en cierta medida viene, o sea, el estoicismo sirve mucho para gentes que están en una posición altamente estable en periodos históricos de alta prosperidad, como puede ser el Imperio Romano de los cinco buenos emperadores. ¿No? Ese es un gran ejemplo. Pero una cosa que me gustaría discutir es si, por ejemplo, ahorita, que se vino lo del coronavirus, el estoicismo es practicable o si no todo el mundo realmente diría ¡Ay, Dios mío! ¿No? ¿Cómo? ¿Quieren matar a mi abuela? No sé qué opinas, Artur. Primero, creo que partes del punto correcto al decir que no es una filosofía feliz, ¿no? Finalmente es como uno de los grandes, si no el más grande rival del hedonismo, ¿no? Sin embargo, creo que justamente en esa, y es el valor que yo le encuentro, y en esa perspectiva tan terrible de la vida que tiene, si lo queremos ver de esa manera, en la cual nos dice el sufrimiento es inevitable, porque el sufrimiento es parte de nuestra vida, y es mejor que te hagas la idea de que vas a sufrir y que aprendas a convivir con ese sufrimiento en lugar de tratar de evitarlo. Es donde yo encuentro nuestros grandes valores. Y puedo estar de acuerdo en esa parte en la que dices que los grandes estoicos vienen de una cuna acomodada, ¿no? Digo, el caso de Marco Aurelio, el mismo Séneca, ¿no? Que quizás no fue nuestro emperador, pero finalmente trabajaba directamente con Herón, y varios de ellos, ¿no? O sea, son hombres que sí, que estaban bien acomodados. Sin embargo, creo que los principios del estoicismo resuenan finalmente con diferentes poblaciones, ¿no? El caso de Nelson Mandela es probablemente digno de mención aquí, porque finalmente él mismo lo ha dicho. O sea, el conocer, el leer, el llevar a la práctica las meditaciones de Marco Aurelio mientras estuve encerrado por 20 años es una de las cosas que me mantuvo y que me dio perspectiva. Entonces, sí podría estar de acuerdo en que el estoicismo es un poquito más llevadero, es más fácil de llevar si vienes de una cuna acomodada, pero siento que sí le ha dado salida y que le puede dar salida a aquellos que son menos afortunados, ¿no? Y creo que vale la pena ahondar en este punto en decir, bueno, yo pienso que tiene razón el estoicismo en decir el sufrimiento es inevitable, ¿no? El mismo sufrimiento y el mismo dolor son parte de nuestro proceso de supervivencia y de nuestro proceso de maduración, ¿no? Yo lo veía de la siguiente manera. Cuando crecemos y pasamos de ser un niño de menos de un metro y empiezas a hacerte más grande, te duele el cuerpo, te duelen los huesos, te duele todo, ¿no? Te sientes cansado y de hecho ni siquiera entiendes por qué. Pero es necesario ese sufrimiento, por así decirlo, para alcanzar tu punto de maduración. Y aquellos que nos gusta el entrenamiento físico lo vivimos constantemente, ¿no? Tienes que aguantar la hora o las dos horas o el tiempo que pasas en el entrenamiento con el dolor físico para generar una nueva mejor versión de ti, ¿no? Entonces, te tienes que poner bajo esa presión social, psicológica, emocional, física, la que tú quieras para alcanzar un crecimiento. Y es donde creo que falla el hedonismo porque el hedonismo nos dice vamos a tratar de vivir sin sufrimiento cuando realmente el sufrimiento está a nuestro alrededor, ¿no? Y un poquito llevándolo a lo que a lo que dices ahorita, finalmente pues yo quisiera vivir sin sufrimiento y resulta que hay un virus que ni siquiera puedo ver que está creando estragos a nivel mundial, ¿no? Entonces, el hedonismo se nos queda un poquito corto porque yo quiero vivir sin sufrimiento y resulta que hay un factor completamente fuera de mis manos que definitivamente no puedo controlar que me pueda hacer sufrir bastante de muchas maneras, ¿no? Puede ser físicamente si yo me enfermo o puede ser emocionalmente si alguien de mis conocidos se enferma o puede ser económicamente si no puedo abrir mi negocio. O sea, creo que ahí es donde el hedonismo nos queda mal y mientras que el estoicismo hace completamente lo contrario y te dice esto es algo que está fuera de control y como decías tú depende de ti cómo vas a absorber ese golpe y qué vas a hacer de ese sufrimiento de aquí en adelante, ¿no? Y creo que quizás una parte también valiosa es cuando estamos hablando de este momento que se llama a veces la ataraxia, ¿no? Que es como el alcanzar esta paz interior si queremos llamarlo de esa manera y una vez como dijo Pablo ni somos súper especialistas ni somos filósofos simplemente estamos justamente tratando de llevar esto a un plano práctico que es algo que nos gusta y que hemos venido estudiando. Pero bueno, entonces en este punto de decir vamos a alcanzar esta paz interior pues simplemente te está diciendo pues sí, ahí están las circunstancias que vas a hacer de ellas puedes hacer lo peor o lo mejor y una vez que entiendes que todas estas cosas salen de tu control y que lo único que yo no puedo controlar lo que tú dices ni lo que tú piensas ni lo que tú quieres hacer pero sí puedo controlar mi reacción hacia ello, ¿no? Y eso un poquito también lo llevamos siempre al plano esgrimístico para aquellos que nos siguen porque practican esgrima siempre lo decimos de esta manera tú no puedes controlar lo que tu oponente pretende hacer y si estás en torno a lo que los jueces están haciendo únicamente puedes controlar lo que hay aquí adentro en tu mente, ¿no? y entonces creo que cuando llegas a ese punto en el cual entiendes que realmente lo que puedes controlar es tan ínfimo es tan breve y tan corto tan insignificante dejas de preocuparte y entonces cuando realmente alcanzas ese nivel de falta de preocupación llega a haber una plenitud pero no estamos hablando de una felicidad efímera y emocional sino estamos hablando de un estado de calma y entonces la discusión se tendría que llevar hacia realmente que es la felicidad que no es a lo que queremos llegar hoy pero que es interesante para platicarlo más adelante y ya para responder directamente la pregunta creo que una vez más ahí es donde radica el valor del estoicismo actualmente y que llegamos a un punto en el cual podemos practicarlo casi casi sin ser filósofos en el punto en el que dices bueno tengo que estar en mi casa encerrado quizás mi negocio no está lleno como me gustaría que fuera quizás no estoy podiendo hacer las cosas que realmente me gustan hacer pero ahora puedo lamentarme y puedo sufrir por ello o puedo internalizar este sufrimiento o este mal momento y tratar de extraer de lo mejor que me haga una mejor versión de mí mismo y entonces puedo empezar a ver las oportunidades en las cuales sí puedo actuar si una vez más en lo que no puedo intervenir pues dejo de preocuparme por ello y en cambio tomo acción por aquello que sí puedo hacer y creo que es una forma muy práctica y muy aplicable del estoicismo en este momento creo que aquí hay una distinción muy sutil que nos faltó hacer Artur y lo que pasa es que dijiste el sufrimiento es inevitable pero desde el punto de vista estoico creo que sería un poco más exacto decir el sufrimiento es ilusorio o sea la realidad lo que pertenece a lobos es bueno necesariamente si tú sufres simplemente porque te rehusas aceptar lo que realmente está ocurriendo por eso yo digo que debajo especialmente en esta oposición de epicureanismo o hedonismo versus estoicismo siempre hay una visión del universo que sí es opuesta para el hedonista y esto no podría parecer demasiado intuitivo a primera vista el universo es esencialmente caótico mientras que para el estoico el universo es esencialmente ordenado dependiendo de cómo uno se enfrente a esos dos universos es más probable que surja una cierta afinidad hacia el hedonismo o hacia el estoicismo curiosamente y aquí viene algo muy curioso es que siempre se vilifica al epicuro es probablemente una de las figuras más vilificadas especialmente por sus epónimos que se que se asocian con voracidad y con exceso orgiástico a pesar de que el tipo de hedonismo que epicuro practicaba era el hedonismo negativo que justamente o sea curiosamente la ética a la que llegan ambos es relativamente similar si los viéramos de fuera el modo en el que se comporta un estoico y el modo en el que se comporta un hedonista negativo o un epicurio es prácticamente el mismo es muy difícil de entender cuál es la diferencia entre uno y otro aquí y aquí es donde quiero darle un giro histórico a nuestra discusión porque o sea desgraciadamente si tú eres un emperador que tu misión es justamente ejercer la ley romana y mantener el orden dentro del imperio hay una cierta afinidad una cierta tendencia justamente a pensar que el universo tiene un propósito y que tiene un orden preestablecido altamente determinista en cambio si estás viviendo en una época increíblemente tumultuosa deja de ser satisfactorio el estoicismo y esto es lo que le pasó porque nosotros estamos hablando del estoicismo como una curiosidad filosófica pero para los romanos especialmente para los nobles romanos era lo que nosotros hoy en día entenderíamos como una religión y sin embargo la gente que estaba más abajo es decir los esclavos siempre tuvieron una gran dificultad en aceptar los valores estoicos y fue uno de los motivos por los cuales el cristianismo fue en un inicio una religión de esclavos especialmente en el imperio romano ahora bien ejemplos históricos de cuando la visión estoica no funciona no funciona si tú tienes que aceptar que el orden de logos es que vayas y te hagan pedazos en una trinchera en la primera guerra mundial es difícil aceptar la visión estoica si te estás muriendo de de coronavirus en un hospital todo gacho sin poder respirar es difícil aceptar la visión estoica cuando el mundo que tienes a tu alrededor se derrumba y esto pasa especialmente en aquellas pasa principalmente en aquellos periodos históricos de transición una de las cosas que más he estado pensando últimamente es que si nosotros vamos a atender hacia el si nosotros vamos a atender hacia el estoicismo vamos a tener una cierta afinidad hacia el estoicismo o hacia el hedonismo depende más del momento histórico del que vivamos que de alguna cuestión verdaderamente razonada no sé qué opinas de eso capaz ya es ya me la estoy jalando ¿te puede decir eso? no lo diría en esos términos pero creo que hay un factor psicológico más importante creo que también tiene que ver mucho con nuestra personalidad y estaba viendo hace no mucho que por ejemplo si nuestra tendencia es conservadora políticamente o nuestra tendencia es liberal políticamente tiene mucho que ver con factores psicológicos con factores creativos es muy probable que la gente que es como más organizada que tiene más a lo administrativo sea conservadora políticamente y hay estudios al respecto así como que hay una probabilidad muy alta que si eres una persona creativa que se dedica a las artes que se dedica a la creación perdóname ahí un poco es más probable que tengas a la ideología liberal yo creo que hay estudios hay estudios psicológicos que apuntan en esa dirección y es muchísimo más complejo de lo que estoy ahorita lo estoy diciendo de una forma muy 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 apenas tocando la punta del iceberg pero creo que en el caso de la pregunta que haces creo que si estoy de acuerdo contigo el momento histórico dicta mucho cuál es la tendencia global definitivamente y yo pienso que tenemos 20 30 años quizás un poquito más viviendo en una tendencia global hedonista no y entonces creo que es creo que vivimos en una sociedad muy muy inmediata y muy enfocada en obtener una gratificación inmediata y por eso me hace pensar que somos una una sociedad principalmente hedonista en la cual nos preocupamos más por por mí mismo y por mi satisfacción y entonces creo que las generaciones que se están formando en estos últimos 20 30 años tiene una visión más albedonista que rechaza con mayor facilidad al estoicismo entonces estoy de acuerdo contigo en que el contexto histórico marca un poco esto sin embargo también creo que los rasgos de personalidad y nuestra formación también social eso también entra mucho en juego termina por determinado o sea creo que no es un solo factor y que no podríamos reducirlo como nada en la vida a un solo factor pero sí creo que nuestro factor generacional es importante si no tienes nada que revirar en ese sentido hay un par de cosas que me llamaban la atención de lo que decías también y es que por ejemplo dices número uno hablando de es mucho más cómodo una vez más regresando a las cunas altas adoptar el estoicismo que si vives por ejemplo en el caso romano en los estratos cuando tú eres un esclavo básicamente pero al mismo tiempo cuando estudiamos pasajes de la vida de muchas de estas personas de muchos estoicos que formaron el estoicismo que conocemos están llenos de tragedias si no mal recuerdo es el mismo Zenón quien básicamente se queda sin nada justo antes de iniciar su movimiento y es el mismo Seneca quien tiene que para empezar vivir el desastre que Nerón está produciendo en el imperio romano antes de los grandes emperadores o en un proceso intermedio y después termina en esta postura estoica termina por matarse simplemente porque Nerón le dice que lo haga entonces finalmente creo que sería un poquito erróneo tratar de o que la gente pudiera entenderlo de esa manera como que el estoicismo se puede hacer cómodamente desde tu desde tu mansión o desde tu este desde tu Bentley sino que realmente creo que ellos abordaron muchos de esos momentos trágicos de sus vidas el mismo Marco Aurelio tuvo que sobreponerse primero a la muerte de sus hijos a través de de esta peste que invadió a Roma durante su reinado la peste Antonina exactamente y además una de las digo Marco Aurelio para mí es el gran exponente del estoicismo porque es una combinación de muchas cosas es emperador y eso siempre hace atractivo este pues la personalidad de alguien número dos es un militar no es una de estas figuras que todavía se identifican como si que quizás no como otros pero si un rey guerrero no un rey que vivió la guerra y que no se escondió detrás de de la política simplemente para evitarla no entonces también es es algo llamativo y finalmente es un es un rey filósofo entonces creo que Marco Aurelio combina muchísimos de estos atributos que encontramos atractivos desde el punto de vista del héroe y entonces sin embargo bueno el 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 pero también como padre de familia la guerra y cómo asegurarse que su imperio siga en este proceso de crecimiento que después su hijo cómo lo va a venir a echar a perder va a comenzar la decadencia pero 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 tiene que vivir estos momentos trágicos no entonces eso me parece interesante ahí y luego viene la otra parte que también es muy llamativa y que tú mencionabas y que deja una pregunta muy peliaguda pero muy interesante como decías el estoicismo es como esta tendencia filosófica religiosa desde el punto de vista romano de finales del imperio que sienta las bases para el cristianismo y existe una discusión más filosófica y teológica que quizás nosotros no estemos tan capacitados o nada capacitados para abordar pero que aún así es muy interesante de qué tanto el estoicismo influyó al cristianismo y hay quienes dicen que por ejemplo Pablo termina por ser no tú este Pablo de Tarso termina por ser un estoico que empieza a implementar su filosofía estoica en sus enseñanzas del cristianismo lo cual es cuestionable cuando leemos los evangelios y leemos directamente lo que Jesús dijo y enseñó sin embargo si se encuentra una sobreposición en muchos valores estoicos y muchos valores cristianos y me llama la atención porque dices los esclavos tendieron a adoptar más el cristianismo mientras que las clases nombres abrazan todavía el estoicismo pero ahí se sobrepone esto y después tienes figuras como santo Tomás de aquí no sé mal recuerdo que adopta muchos de estos ideales estoicos y bueno finalmente si nosotros vemos la posición del mártir la postura del mártir cristiano del cristianismo temprano yo encuentro otra manera de escribirla desde el punto de vista filosófico que no sea estoica en la cual aceptan este devenir del destino o de Dios que los pone y los obliga a sufrir y lo único que hacen es abrir los brazos al sufrimiento y decir esto es lo que a mí me toca y lo abrazo y lo acepto y lo hago plenamente o sea ni siquiera hablas de una tristeza o ellos mismos como de un sacrificio como ahora lo queremos ver sino que ellos lo hacen como cumpliendo su misión a la cual fueron llamados y creo que es una de las cuestiones más cercanas como decías del epicureísmo estoy de acuerdo contigo de aceptar el destino fíjate que es curioso porque el cristianismo acaba metiéndose en todos lados ¿no? este tiene en cierta medida o tiene este programa evangélico donde está buscando conversiones realmente pues sí acaba acaba metiéndose a cualquier cosa ¿no? o sea creo que el único punto donde yo no estaría completamente de acuerdo con lo dices es en la en lo que es la pasión del mártir porque finalmente desde el punto de vista anímico lo que está buscando el estoico tú ya mencionaste ataraxia está buscando apatía está buscando justamente esta calma mientras que el mártir está buscando la pasión está buscando esta unión mística con Dios y aquí pues sí desgraciadamente tenemos que echar el anzuelo de vuelta a Platón y efectivamente ahí es donde donde ambos o ambas filosofías comparten efectivamente por así decir un origen inicial ¿sí? o sea la piedad de cristianismo griego que después se difundió por el imperio definitivamente tiene un gran elemento platónico y y el y el estoicismo a su vez tiene un gran elemento platónico eso es realmente lo que lo que están compartiendo pero definitivamente no creo que sí podrías decir que hay algunos elementos en en Pablo y hay algunos elementos estoicos este en la idea de acepta este destino y no hay ningún problema este no que no haya ningún problema sino más que nada se le quita en cierta medida valor a este mundo ok este perdón amigos o sea el el cristianismo tiene una tiene una visión cósmica completamente distinta a la que tiene el estoicismo si hay algunas similitudes probablemente son nada más que eso el estoico acepta en cierta manera lo pasajero de la propia existencia mientras que el cristiano siempre tiene la recompensa de la vida venidera resolver ese tipo de de discrepancias o sea sí creo que ahí ya nos estaremos yendo demasiado a lo a lo metafísico y y espero que podamos regresar un poco a lo estoico porque una cosa que me gustaría comentar sobre ti y cuando me dijiste quiero hacer este podcast me puse a pensar si verdaderamente el siglo XX fue un siglo hedonista y te puedo decir sí definitivamente fue un siglo hedonista durante algunas décadas especialmente los roaring 20s este definitivamente fue una década hedonista y podríamos decir que el boom después de la segunda guerra mundial también fue una época hedonista pero sinceramente creo que de hecho es en sus otras iteraciones el siglo XX y lo que va de este siglo es es un siglo justamente que es más afín al estoicismo por varias cuestiones y especialmente porque empiezan a resolver un poco la irreligiosidad a la cual nos condenó Nietzsche que esperemos algún día entrar en el gran bigotón este mira Artur lo que lo que estoy tratando de decir es que que la filosofía estoica esencialmente surge cuando tu concepción del mundo es un mundo ordenado y la concepción hedónica o inclusive existencialista surge cuando el mundo a tu alrededor es un caos si tú ves lo que escriben los filósofos después de la segunda guerra mundial difícilmente vas a encontrar algún filósofo que tenga algún tinte estoico o sea si tú te vas al hombre rebelde en Camus después de la segunda guerra mundial o sea lo que está diciendo después de lo que vi este o sea esencialmente el mundo no tiene ningún sentido y solamente si tú quieres le puedes dar algún tipo de sentido ¿no? lo que está escribiendo Jung después de que vio las tragedias de la de la primera guerra mundial y quien pone quien lo establece y lo organiza de una manera bastante curiosa es justamente Martín Buber Martín Buber le da también además del giro histórico que estoy tratando de darle también le da un giro antropológico tu visión estoica del mundo va a surgir esencialmente dependiendo en qué universo vivas y aquí es donde me gustaría tocar esta vena y ojalá podamos llevarlo a como ya se está un poco tergiversando la vena justamente de lobos y el nuevo dios o la nueva religión o las nuevas reglas que se pueden ver en el discurso ante cualquier controversia es la ciencia la ciencia con sus leyes pone un orden completo en el mundo y date cuenta como si quieres resolver una cuestión política es lo primero que decimos pero hay estudios y no es que me esté burlando de ti pero aprovecho para jalarte la pata y ve lo que está pasando con el coronavirus o sea decimos la política pública escucha a los científicos escucha a los científicos y si quieres decir que alguien esencialmente es un fanático o que está mal lo que tienes que decir es que no escucha la ciencia o es que es anticientífico entonces como tenemos este fenómeno que es la ciencia que está así completamente encima de nosotros y que en cierta medida vino a rellenar la irreligiosidad que causó la gran crisis en occidente entre el cambio de los siglos o la destrucción en esa gran hecatombe de lo que fue el siglo XIX que es la primera guerra mundial llegamos a llegamos a este universo curiosamente a través de la destrucción del siglo XX que es ridículamente ordenado y de hecho creemos que la ciencia tiene absolutamente todas las todas las respuestas y no solamente eso sino que también se llama logos entonces nuestra visión del universo es fundamentalmente estoica ahora que tengamos una ética estoica no lo sé pero tú también lo mencionaste la gratificación inmediata es una forma de presentismo es una forma de que lo único que me importa justamente es el presente y creo que este es un lado oscuro de ese lado oscuro de lo que puede ocurrir cuando tienes una visión de un universo ordenada claro que también hay un lado oscuro de cuando tienes una visión del mundo completamente caótica que es el hedonismo sin sentido de los artres y los y los nihilistas nihilistas guion existencialistas que surgen por todos lados ¿no? o sea vete a las a las a las universidades este a las facultades de filosofía del país y pues esa es más o menos la visión que que se tiene del mundo es una visión completamente nihilista y completamente postmoderna sí pues mira cuántas cosas tocas ahí número uno vamos a cerrar ahí por ahora la cuestión estoica cristiana estoy de acuerdo que como lo decía al inicio o sea ni siquiera es una es una discusión muy muy compleja y tiene muchísimas implicaciones ¿no? como dices la visión estoica es hay un orden sí pero no lo entendemos y pues vas a sufrir y acéptalo ¿no? mientras que como dices el cristianismo le da un valor agregado al decir que el sufrimiento tiene una recompensa y tiene una razón de ser divina ¿no? lo cual definitivamente cambia tu cosmovisión por completo lo que lo que es interesante es simplemente ver qué tanto hay qué tanta influencia hay realmente de una sobre la otra ¿no? y que se tiene que hacer desde un punto de vista casi no quiero decir ni ateo ni agnóstico pero se tiene que hacer desde un punto de vista muy imparcial ¿no? lo cual es muy difícil ya lo decía si no mal recuerdo es Mark Bloch que como historiador y creo que también como filósofo es muy difícil separar nuestro contexto y nuestro pensamiento de nuestro análisis es a lo que aspiramos como como científicos o profesionistas pero nos queda o nos debería quedar claro que es muy difícil ¿no? número dos muy interesante lo que decías ¿no? de esta idea del dios está muerto de Nietzsche definitivamente dedicaremos bueno hablabas de justamente esta herencia que nos deja ¿no? y del nuevo dios que definitivamente es la ciencia y definitivamente creo que tendremos que grabar más de una conversación acerca de muchas cosas de Nietzsche pero bueno tendrá que ser en algún otro momento y luego me parece muy interesante lo que dices ¿no? porque estoy completamente de acuerdo contigo en el que vivimos en una sociedad y tampoco estoy de acuerdo con esto en la cual le damos demasiado peso a la ciencia pero no es que la ciencia esté mal sino que hemos tergiversado lo que entendemos por ciencia ¿no? y si los 1800 nos dejaron un golpe filosófico científico didáctico demasiado fuerte a través del positivismo y del materialismo creo que estamos cayendo en un positivismo que yo llamo un positivismo radical ¿no? es un extremo científico ¿no? cuando hablamos a veces del fanatismo religioso yo creo que vivimos en un fanatismo científico en el cual hemos hemos abrazado como dices muchas veces al ya ni siquiera a la ciencia sino a una pseudociencia como una especie de deidad ¿no? y como dices muchas veces tratamos lo hacemos con buena intención muchas veces es decir tratamos de justificarlo en las pruebas a las pruebas me remito un principio legal muy importante sin embargo después viene nuestro gran subsecretario de salud a decirlo de una forma bastante elocuente y es un error metodológico lo dijo así es un error metodológico creer perdón es un error metodológico pensar que lo que no se ve no existe y creo que ese es uno de los grandes errores del materialismo positivo ¿no? decir si no lo veo no existe o no importa al menos ¿no? y es lo que pasa con la ciencia actualmente hay muchas cosas que la ciencia aún no es capaz de probar y hemos caído en un fanatismo científico al grado tal que a veces asumimos que si no es comprobable científicamente no es real y eso es un gran error ¿no? y ahí es donde yo discrepo al pensar que vivimos en una sociedad estoica más bien yo creo que vivimos en una sociedad materialista y no lo entiendan como el materialismo de consumismo sino del materialismo filosófico que dice solo lo que veo solo lo que toco y solo lo que palpo es real ¿no? y solo eso importa y entonces creo que me iría un poquito más yo no diría que es una sociedad estoica diría que es una sociedad epicureísta no justamente porque a pesar de que se basa en lo material y que se basa en lo que existe y que le está tratando de dar este valor a la ciencia finalmente sigue siendo una sociedad que se basa en lo que decías en la gratificación y creo que generalmente el estoico no busca una recompensa por su acción y por su sacrificio ni por su mejora ¿no? que es el fin último del estoicismo y creo que esa gratificación ese sentirnos bien ese obtener algo por lo que estoy haciendo es más algo al hedonismo más al estilo epicureísta que al estilo estoicista ¿no? finalmente estoy de acuerdo contigo todos los todos los movimientos y todas las filosofías y todas las creencias tienden a tienden a a su peor momento ¿no? o sea siempre van en decadencia y definitivamente como el hedonismo tiene su peor cara el estoicismo también puede tener su peor cara ¿no? pero bueno creo que en esta discusión de en dónde está la sociedad actualmente yo sigo pensando que es una es un momento más materialista epicureísta que un verdadero estoicismo porque una de los grandes rasgos de estas generaciones últimas y probablemente ya se puedan incluir incluso la tuya y la mía es que es muy poco tolerante al sufrimiento al dolor y al sacrificio que es uno de los rasgos más importantes que tiene creo yo el estoicismo claro aquí creo que es una decisión bastante buena y efectivamente vivimos en una en un estilo de materialismo yo me refería más que nada a la visión del universo es más afín a la visión del universo que tenían los estoicos a la que tenían los epicurios no sé si te digo que siento que difamamos a epicuro de una manera tan gacha porque nos la pasamos y no no si la gratificación de tal sería de los primeros en decir que el primer valor de su ética es ninguna de estas cosas te va a hacer feliz de hecho esa sería eso es lo que epicuro nos diría si nos viera ahí picándole al amazon para obtener el último ¿qué es? el último tenis adidas o la última espada no sé qué o el último celular de no o sea me explico el o sea lo primero que epicuro te diría es o sea si quieres obtenlo pero nada de eso te va a hacer nada de eso te va a dar la felicidad o sea más que nada creo que el problema es que vivimos en una no vivimos de hecho deja ver si lo puedo explicar bien tenemos una idea tenemos una idea este de un mundo de una de una de un universo estoico o de un mundo lógico dominado por las leyes de la ciencia pero al mismo tiempo estamos completamente dominado por dominados por nuestras emociones lo cual quiere decir que en algún punto fallamos completamente en tener un discurso ético y creo que esa es la creo que de hecho ese es el verdadero problema o sea creo que no podemos decir ni siquiera somos epicúreos somos éticamente somos epicúreos somos estoicos porque como sociedad realmente nunca nos pusimos a tener ese discurso ético ahora porque empezó porque empezó a subir el estoicismo de repente en popularidad que justamente es sí o sea efectivamente algunas personas que les ha habido bien pero después tuvieron que enfrentar alguna dificultad tuvieron que tuvieron que decir bueno este que hago para lidiar con este sufrimiento y empezaron a hacer ese tipo de prácticas estoicas nada más que después siento que se bastardizó demasiado especialmente la variedad de YouTube de estoicismo donde crees que si te levantas a las 4 de la mañana como Yoko entonces ya eres estoico que si crees que en vez de tragar hasta estar a reventar nada más comes un poquito es una práctica estoica pero no siento que nadie esté abogando por las prácticas estoicas más estoicas de Seneca como todas las mañanas voy a lamer un sapo para que sea lo más asqueroso que tenga que tragarme ese día teniendo que lidiar con Herón pues ya es bastante o o no le recomiendas a los no te recomiendan cuando tienes un hijo no te dicen claro pero todas las todas las mañanas deberías imaginar de lo muerto que es otra de las recomendaciones de Seneca o sea hemos tomado una variedad tan pasiva y tan 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 cómoda del estoicismo que siento que también ya se bastardizó un poco entonces ahora yo pondría como pregunta la utilidad de la utilidad completa de este discurso y si no deberíamos tomar o atacarlo por otro lado y creo que aquí lo que tenemos que resolver es el gran ciclo el gran ciclo que empieza con Nietzsche que remata Jung y que en cierta medida reavivó Jordan Peterson por más vilificado lo que sea que es que es justamente el de los grandes vacíos espirituales que nos ha dejado el siglo XX creo que realmente ahí está la discusión sabrosa por usar la palabra más horrible pero no sé si una discusión sobre esto y cual es mejor cual tiene más virtud no creo que nos vaya a llevar demasiado lejos vamos a caer en todas estas pequeñas sutilezas no sé Paco tú ibas a ser el moderador y nos dejaste llegar a las peores digresiones posibles pero mira yo ya exploté hace media hora finalmente para cerrar esta parte porque si quiero ir con Paco y me parece un muy buen cierre de la discusión que estamos teniendo ahorita también para no alargarnos es un muy buen cierre el decir que hay que tener mucho cuidado en cómo empezamos o cómo abordamos el estoicismo actualmente porque el estoicismo no reclama un sacrificio sin sentido y si se ha venido popularizando mucho esta idea de si no te despiertas antes de que salga el sol a hacer 400 lagartijas y si no básicamente te vuelves y perdón porque no tengo nada en su contra si no te vuelves vegano y además haces ayuno intermitente entonces no eres estoico o sea es como no se trata de ponerte en esos extremos por el simple hecho de sufrir se trata de darle una dirección y como dices creo que todo está muy basado en ese orden cósmico y en aceptar que hay un destino quizás y que a veces si no entiendes o no logras o no comulgas con la idea de que existe un destino se vuelve un poquito complejo entonces hay que ser muy cuidadosos de cómo se aborda el estoicismo y por eso desde el punto de vista histórico es mejor abordarlo desde las fuentes primarias sino desde las terciarias y quizás el gran problema actualmente es que mucha gente lo aborda desde las terciarias desde alguien que ya leyó alguien que leyó a las fuentes originarias entonces es mucho más enriquecedor irte a Seneca directamente o irte a Marco Aurelio de primera mano y después en segundo lugar y con esto creo que cierro mi intervención creo dije es interesante muchas cuestiones que Seneca por ejemplo propone o muchas cosas que Marco Aurelio medita por ejemplo Seneca si se ponen estos experimentos bien raros y de repente dice y una vez o dos veces al mes voy a dormir en el piso y no voy a taparme con nada y voy a comer como si fuera un animal porque de esta manera voy a probar a mi mismo que si este es mi mayor miedo pues entonces no tengo nada de que temer que está bien intenso y un poquito loco si lo queremos ver de esa manera pero que al mismo tiempo a mi no me parece tan malo el exponernos de esas formas por ejemplo quienes gustamos todavía un poco del outdoor pues es padre decir bueno a lo mejor no soy Seneca y no me voy a tirar en el piso de mi casa pero a lo mejor puedo ir y vivir una semana acampando con poco acceso a todas las comodidades que tiene mi vida actual y entonces me doy cuenta que no dependo de todas esas comodidades y hace mucho más ejemplos creo que esta cuestión de imagínate que tu hijo está muerto porque de esa manera no generas ese apego de decir si un día muriera y es una realidad que ellos enfrentaban más que nosotros y el mismo caso de Marco Aurelio que hablamos sin embargo finalmente el pensar en la inevitabilidad de la muerte y hacerla parte de tu cotidianeidad es algo muy importante y algo que quizás en este momento el coronavirus nos pega porque nos abre los ojos y nos dice estás más cerca de morir de lo que normalmente consideras entonces estoy de acuerdo no lo llevemos al extremo snob o super comercial que a veces se lleva y tal vez no tenemos que llevarlo al super extremo al que tal vez personajes como Seneca llegaron a hacerlo pero si vamos a las fuentes originales y encontramos estos valores y tratamos de poner creo que son practicables y ya ahora sí para cerrar creo que era un muy buen arranque este tema porque como dices nos empieza a llevar a Nietzsche y nos empieza a llevar a esta falta de deidad y a esta falta de este vacío espiritual o como quieran llamarle y que es un tema que me apasiona muchísimo y del cual seguramente estaremos hablando muy pronto espero que fue un muy buen arranque